Buenos días a todos, buenos días a todos los activistas de Venezuela que nos están acompañando hoy, representantes de todos los estados, por lo menos una persona, representantes de nuestro movimiento Voluntad Popular, mujeres, hombres, jóvenes, personas de la juventud prolongada y otros que están llegando a la juventud prolongada. Bienvenidos todos, muchísimas gracias. Este mismo grupo de personas acompañado de otros venezolanos, hace seis meses le presentamos al país una propuesta muy concreta de cómo construir la unidad, una propuesta que planteaba la incorporación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, una propuesta que cuando la hicimos desató y se presentaron distintas dudas, una propuesta que le decía a los ciudadanos la unidad más poderosa, la unidad ganadora, la unidad que permite que todos puedan ser parte de ella, es la que se construye de abajo hacia arriba. Esa fue la propuesta de las primarias. Una propuesta que cuando la presentamos, como dije, generó algunas dudas. Algunos decían que generará conflictos, otros plantearon que no iba a haber participación. El día de ayer, 25 de abril, hay un antes y un después. Y estamos contentos, estamos felices porque las primarias llegaron para quedarse en Venezuela. Llegaron las primarias el 25 de abril y nos dejan lecciones muy importantes. La primera de ellas, la más poderosa de todas, es que los venezolanos que quieren un cambio en el país, los venezolanos que están buscando una alternativa al oficialismo, que quieren una alternativa al centralismo, al autoritarismo, a la arbitrariedad, al distanciamiento de la constitución, quieren participar, quieren ser tomados en cuenta, quieren ser escuchados y ayer lo vimos con una competencia. Es una primera reelección. La gente quiere participar, quiere aportar, están dispuestos a sacrificarse. El día de ayer, si tomamos la participación como una medición, el 25% de los venezolanos que ha estado vinculado a la alternativa democrática en el país, salió a votar y esa es una votación histórica para un proceso en donde simplemente se me dio una alternativa. Histórica. No solamente salieron a votar, sino que salieron a votar en unas condiciones admirables. Estuvieron de las colas durante horas, recibieron sol, calor, había poca información sobre en donde votar y los venezolanos que querían participar superaron esas adversidades y ayer dieron una demostración de democracia. El camino para derrotar una alternativa autoritaria no puede ser arbitrario. Tiene que ser un camino claro que incorpore a todos los venezolanos y a los venezolanos que quieren arriesgarse incluso. Hoy nosotros nos sentimos orgullosos de que nuestro dedo pequeño esté marcado con el signo de la participación, esté marcado con nuestra decisión de poner nuestro nombre, nuestro apellido, conjuntamente con cientos de miles de venezolanos que participaron y presentaron su nombre y presentaron su decisión de construir de abajo hacia arriba. La segunda gran lección, la segunda gran lección que nos deja a nosotros el proceso de las primarias es que se legitiman las candidaturas, se legitiman los liderazgos. No es cierto que hay un solo liderazgo en un municipio o en un circuito o en un estado. Hay muchos y muy buenos liderazgos. El proceso de las primarias permite que sea la gente la que legitime los liderazgos de una manera muy clara. Y estos liderazgos, estos liderazgos que se legitiman, como nosotros lo venimos diciendo, vienen de distintas corrientes. Se legitiman los liderazgos que vienen del mundo independiente. Se legitiman los liderazgos que vienen de haber trabajado en organizaciones no gubernamentales. Se legitiman los liderazgos jóvenes. Se legitiman los liderazgos que vienen de organizaciones políticas, pero todos ellos tienen algo en común. La gente fue la que decidió quiénes iban a ser sus candidatos y eso le da un poder, eso le da una fuerza, eso le da una convicción interna, eso le da una legitimidad que les da la fuerza para la victoria del 26 de septiembre. ¡Gracias! 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 Cada letra, cada letra del nombre de nuestro movimiento ayer adquirió un peso poderosísimo. Voluntad popular, la voluntad de la gente, la voluntad de los ciudadanos. Hoy más que nunca nos sentimos orgullosos y contentos del nombre, del significado y contenido de nuestro movimiento. La tercera gran lección de las primarias, lección que tenemos que acogerla y profundizarla. Las primarias nos permiten avanzar en organización, las primarias permiten movilizar a la ciudadanía, entusiasmar a los equipos de trabajo, sembrar posibilidades de darle a la gente un espacio en la construcción de una alternativa. Las primarias en los lugares en donde se dieron dejan un saldo muy claro, dejan un saldo organizativo, de participación, que sin lugar a duda nos ubica en una posición de fuerza para lo que va a ser el proceso del 26 de septiembre en esos lugares en donde se hicieron las primarias. La cuarta lección que nos deja el proceso de las primarias del día de ayer. Y es una lección que nos tiene que llevar a proyectarnos al futuro. Es que las primarias, si bien se hicieron el 13% de los circuitos para escoger a los candidatos, no fueron suficientes y se quedaron muchos venezolanos sin la posibilidad de votar. Fueron muchos venezolanos que querían construir con su propuesta, querían construir con su voto, querían construir con su participación y no pudieron. Y esa lección, esa lección de participación que dieron 15 circuitos de toda Venezuela al resto del país, tiene que ser escuchada con la contundencia con la que la presentaron los venezolanos. Esa lección nos tiene que llevar a nosotros a que las primarias del 25 de abril sean un principio para seguir conquistando espacios de participación ciudadana, siguen avanzando, siguen avanzando, siguen avanzando, siguen avanzando, siguen avanzando a la ciudadanía. Las primarias se hicieron en distintos lugares de Venezuela, que da una fotografía clara de lo que es nuestro país. Se hicieron en la capital, se hicieron en las regiones, se hicieron en circuitos de la clase media, se hicieron en sectores populares, se hicieron en la costa y se hicieron en el Llano, se hicieron en los Andes y se hicieron en el centro. Las primarias tocaron el corazón de todos los rincones de Venezuela y la gente quedó enganchada. Y a partir de este momento, queremos decir que el compromiso de voluntad popular es que las primarias se siembren como la forma de construir la unidad, que no va a conseguir la unidad, que no va a conseguir la fuerza de la gente. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!